Es calor, es amor, y estás despierta Vibración, en tu ser, estoy cerca Entendí, la señal, de tus piernas Seducir, prometer, pasión eterna Quiero viajar, en tus palabras Atravesar, cada emoción Quiero saber, leer tu mirada Siento que estás tan ausente Y estás despierta Ver el sol, y pensar, entiendo un nombre Y encender, un color, cada noche La ciudad, se enverdió, tras la puerta Es calor, es amor, y estás despierta Quiero viajar, en tus palabras Atravesar, cada emoción Quiero saber, leer tu mirada Siento que estás tan ausente Y estás despierta Siento que estás tan ausente Es calor, es amor, y estás despierta Es calor, es amor, y estás despierta Y estás despierta Y estás despierta Ya estás despierta Ya estás despierta Ya estás despierta Estás despierta